Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Funcionarios de Estados Unidos se trasladaron al estado de Guerrero para colaborar con las autoridades mexicanas que investigan si un cuerpo hallado en esta región es el del estadounidense Harry Debert, de 32 años de edad, desaparecido de finales de enero cuando viajaba por Michoacán. El portavoz de la embajada de los Estados Unidos en México, Mark Johnson, aseguró que ambos gobiernos trabajan de manera conjunta para determinar cuanto antes la identidad de los restos encontrados en la zona costera limítrofe entre los estados de Guerrero y Michoacán.